¡Feliz Navidad! Campana de metal, canciones del ayer Todo suena a campana porque ellos quieren nacer No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien La pena, la alegría va en camino de... Campana de metal, canciones del ayer Todo suena a campana porque ellos quieren nacer No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien La pena, la alegría va en camino de... Campana de metal, canciones del ayer Todo suena a campana porque ellos quieren nacer No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien La pena, la alegría va en camino de... Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Te lo repito! ¡Te lo repito, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La calle, buen amor, hay prisa por llegar Hay gente que viene y que va a dar felicidad Champana para brindar, luces para el bebé Y leña para calentar a los que se aman bien La calle huele amor, hay prisa por llegar Hay gente que viene y va a dar felicidad Champana para brindar, luces... ¡Feliz Navidad! ¡A todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad!